Pero la sociedad es de juzgar, ¿viste? Gusta señalar con el dedo lo que ve diferente a lo que... Porque también la sociedad se ampara un poco en lo que nos dijeron que tenía que ser en esa normalidad, en esa estructura, en esa cajita cuadrada donde si todos somos más o menos así, somos iguales, perfecto. Donde veo algo que difiere de mí, medio que le temo, medio que me espanta, entonces lo ve diferente. Sí. Y lo juzgo. Sí, igualmente ha habido cambios muy importantes. Ni hablar, pero digo, aún continúa, pero ni hablar que... Aún continúa, sí, sigue habiendo transfemicidios, sigue habiendo discriminación. Pero a mí me ayudó mucho la aprobación de la ley de identidad de género en el año 2012, todos esos debates. Y entonces dije, bueno, entonces no estoy enferma, no soy una patología que tiene que curarse, no es una enfermedad crónica ser trans, es un derecho humano. Y ahí me ayudó mucho la ley. Eso, hablando de lo de derecho y la ley y todo, ¿vos cambiaste tu DNI ahí? Sí, yo después, cuando asumí, cuando hablé con Lili, rectifiqué mi nombre de pila y mi sexo en mi partida de nacimiento y en mi DNI. Ahora tenés todo tu DNI que dice Cristina. Todo coincide, sí, con mi identidad. Con tu identidad y un nuevo número. Bien. La ley de matrimonio igualitario es ejemplificadora para Latinoamérica. Sí, la matrimonio igualitario 2010, la identidad de género del 2012, es de avanzada en el mundo, ¿no? Hace eje en la autopercepción. No necesitas un diagnóstico de un profesional que diga que tenés una patología que hoy ya está erradicada de, como enfermedad mental, está erradicada de la redacción mundial de la salud. O sea, ¿basta con que una persona en tu situación quiera presentar todo para cambiar, primero para casarse por un lado y para cambiar su identidad como DNI por el género? ¿Basta con eso para poder hacerlo? Antes no. Antes no. No existía. Había que hacer un proceso judicial, ahora es un trámite administrativo. Y fíjate, en otros países avanzados, inclusive como es el caso de España, tenés que presentar un certificado médico. Entonces yo también tengo ciudadanía española y tengo la contradicción de que recibo el nombre Cristina Manzerrat en el pasaporte, sexo masculino. Bueno, ahí hace un poco de ruido. Claro. Ahora, bueno, sí, España está... Que falta la parte del pasaporte. Falta la parte del sexo, poder modificar el sexo. Claro, claro. Les contaste a tus amigos, los más íntimos, por mail. Sí, les conté a mis amigos por mail, por grupos de WhatsApp. Y bueno, hubo distintas reacciones. Hubo distintas. Hay gente que te acepta y gente que no. Yo vengo de una generación un poco antigua, ya de la década de 60, y fíjate que en esa época estaba prohibido ser trans. Había adictos policiales donde se ponían presas a las personas que vestían ropa de otro sexo, ¿no? Y bueno, algunos de mis congéneres, de los mismos, de la misma edad, les cuesta aceptarme. Y otros no tienen ningún tipo de problema y tengo contacto con muchos compañeros del secundario, de la escuela primaria, y no tengo inconvenientes. Bien. ¿Viste la película de Danish Girl, la del Oscar? La chica danesa. La chica danesa. Sí. Buenísimo. Un poco parecido a tu historia, porque él se va transformando en ella y su novia, mujer, esposa, no lo abandona y lo acompaña hasta el tramo final, que fue una de las primeras operaciones de genitales, después termina muriendo, no creo que sea tu caso el querer operarte, ¿o sí? Lo he considerado, pero... ¿Te sentís cómoda con tus genitales o no? Estoy en transición con ese tema, porque bueno, por un lado, para adecuar a mi autopercepción, lo vería como algo positivo, pero por otro lado, yo tengo una vida sexual con mi pareja, donde también es importante conservar la genitalidad masculina. Actúan como tal, como biológicamente los tenés. Por ahí preferirías no tener genitales de varón. Claro, para unas cosas. Por ejemplo, para ir a la playa, no tenerlo, porque es re incómodo, lo que te llama trucar, ¿no? Sí, sí, sí. Que es ocultar. Y para verte vos en el espejo, preferirías verte con una vagina y no con un pene, digamos, licellanamente hablando. Claro. Tendrías que someterte a la operación esta, que en la película está bueno, que lo vean de Danish Girl, que es una película muy premiada. Sí, además, bueno, ha avanzado mucho la medicina. Sí, avanzó un montón. Estaba volando en el año sesenta y pico. Claro, en este tema y, bueno, hay todas las técnicas para adecuar a... ¿Te da miedo eso o serían más las ganas de verte al espejo como mujer plena que te someterías a la operación? ¿Más por miedo o por qué? ¿O por trámite? Miedo no. Bueno, ahora están igual suspendidas por la cuestión de la pandemia. Es una emergencia sanitaria. Digo, a futuro, en los próximos años. Pero no, priorizo la relación con mi pareja. Claro, que tenés con Lili, que no ha cambiado en lo sexual, como me decías, como para no operarte. Sí, sí. Bien. ¿Te parece que el país más allá de las leyes, hablamos un poquito de la sociedad y hablamos un poquito de todo, ¿te parece que es justo con los trabajos concedidos a transexuales, trans, travestis, aquel otro que le parece diferente? ¿Te parece que somos justos con los trabajos o todavía hay cierto resquemor con eso? Bueno, a diciembre del año pasado el índice de desocupación andaba rozando el 10% de la población en general. Sí. Y en el colectivo trans la desocupación ronda el 85-90%. O sea que hay un desequilibrio, ¿no? Algo está pasando. Y de ahí que el cupo laboral trans es una desigualdad creada por las leyes para compensar la desigualdad real de oportunidades que hay en el mercado laboral para el colectivo trans. Se lo está cambiando con un reciente decreto presidencial a nivel nacional. Está en trámite un proyecto de ley también para que este decreto se transforme en ley. Y en distintas jurisdicciones, en distintas provincias, en distintos municipios también se han aprobado normas para tratar de compensar esa desigualdad. También había dado cuenta que hay empleos en los que no se requiere tampoco mucha capacitación para servir un café, pasar un trapo, sacar una fotocopia, tener una mesa de entradas. No es necesario tener un máster en hardware. No, y también es verdad que para cualquier empleo hoy poco importa el género. Cualquier persona con ganas de trabajar, mujer, varón, trans, como lo quieras llamar, todos podemos trabajar y no tendría que ser determinante para otorgar o no un trabajo. Claro, ojalá existiera una sociedad donde no fuera necesario el cupo laboral trans, donde no hubiera que forzar este cupo. Que no solo lo hay respecto a nuestro colectivo. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una ley de cupo laboral para personas discapacitadas en el empleo público. Pero bueno, a nadie le molesta, nadie debate sobre ese tema. Y a algunas personas todavía le seguimos molestando. Pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando con el tiempo. Te hago la última, un minuto nada más, cortita. ¿Te acordás la primera salida de La Mano con Lili? Como Cristina y Lili, vamos a comer, vamos al cine. O a ver vidrieras. ¿Hubo una primera que está marcada en la pareja? Sí, fuimos, recuerdo, acá en Villa Orquiza, una cervecería muy conocida en Villa Ortuzar, que fuimos con las chicas y bueno, ella estaba bastante incómoda, se sentía mirada. Claro. Pero allá ahora no salimos sin ningún problema y bueno, nos atienden bien. Ahora ya no se puede salir a comer adentro de los restaurantes y los bares, pero teníamos buen trato con los mozos de la parrilla, de la cervecería, no voy a dar los nombres. No, 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 por favor, porque además no nos van a invitar a nosotros tampoco. No, nunca, nunca. Entonces no vamos a hacer chivo innecesario. Inclusive una relación de afecto con los mozos de esta cervecería famosa. Nos hacen sentir cómodos a todos. Que nos han hecho sentir muy cómodos. Bueno, Cristina, espero que te haya sentido cómoda en este lado B. Tenía razón, Analia, era un notón y una gran historia de vida tenerte en el lado B, así que te agradezco muchísimo. Una gran persona, Analia, también. Sí, divina, divina, además de todo lo que sufrió. Y te agradezco mucho y que sigas siendo muy feliz siendo lo que siempre quisiste ser. Gracias a vos por visibilizar estas historias, porque puede ayudar a muchas personas que todavía están adentro de una cajita y no se animan a asomar y vale la pena. Me alegro, me alegro que así sea y que seamos ahí el vehículo para eso. Gracias de nuevo del corazón, muy amable.